¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Inspector! Casi no has abierto la boca. ¿Qué ocurre? Porque me consta que no es desinterés por la búsqueda de Hurtado. No, no, no. Por supuesto que no. Ahora mando las dos patrullas y ojalá que le tengamos hoy mismo. Y sé que vas a hacer todo lo posible, pero es obvio que te pasa algo más. Bueno, desde ayer ando dándole vueltas al caso Parravera. No sé si está al corriente de que el Pitis ha intentado fugarse de la cárcel de Valdemora. Sí, sí, lo sé. Y sé que lo van a trasladar a dueñas, ¿no? Sí. Sí, bueno, y a raíz de esta noticia, pues hablé con el padre de Ana, Juan Parravera. ¿Hablaste por teléfono o llegaste a verlo? Le llamé y luego quedamos. Quería darle la noticia en persona antes de que se enterrara por la prensa. Lo hiciste bien. ¿Cómo está el hombre? Muy mal, muy mal. Fatal. De un golpe así uno no se recupera en la vida. Y bueno, recordar el caso y volver a hablar con el padre, la verdad que fue muy duro, pero tenía que hacerlo. Imagino la angustia que tienen que estar viviendo esos padres. Hace seis años que mataron a su hija y todavía no la han podido enterrar. Ya, yo intenté encontrar el cuerpo. Hice todo lo posible, pero... pero fracasé. Yo he pasado por situaciones parecidas, así que sé cómo debes sentirte, pero te aseguro que no sirve de nada fustigarse. Ya, bueno, pero es lo que hice entonces, lo que sigo haciendo ahora. Este caso me pasó factura. Lamentablemente hay casos que parece que no se van a cerrar nunca, ¿no? Sí, siguen ahí dando vueltas, pero... Bueno, desde que me contaron lo del pitis, hay una idea que me ronda en la cabeza. ¿Qué estás pensando? Volver a hablar con Daniel Bravo, su primo. Creo que ahora no tener la presión del pitis encima puede ser que esté más dispuesto a hablar. ¿Y crees que serviría de algo? Porque me consta que durante todo este tiempo ha hecho todo lo posible por cubrir a su primo. Bueno, porque le tenía muchísimo miedo. De hecho, yo creo que le tenía pánico. Y ahora, al no tener la misma prisión, a lo mejor conseguimos que hable. Podría ser, no te quiero desanimar, pero me sorprendería que hablaras y no ha hablado durante todo este tiempo. Ya, pero yo lo tengo que intentar. Eso también es verdad. No pierdas de vista que tienes que organizar la búsqueda de Hurtado, ¿vale? No, por supuesto. Organizo lo de las patrullas y ya llamo a ver si consigo ver a Daniel Bravo. Me parece bien. Durán, ánimo. Gracias. Hola, buenos días, Beatriz. ¿Qué tal? Mi nombre es Jota, encantado. Ay, que no me has llamado, perdón. No te había escuchado. Estoy en mi mundo. Ya veo, ya veo. ¿Qué? ¿Dónde vas? Al almacén del distribuidor de bebidas. A pillar la botella de ron que ayer faltaban dos. Ah, sí, el ron. ¿Y tú? ¿Qué? ¿Qué? ¿De dónde vas? A tomar un café. A ver si me despejo un poco. Ya. Eh... ¿Me invitas? ¿A tomar un café? Sí. Sí... Sí. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Es tu obligación como jefa, ¿no? Ah, sí. No sabía. Primera noticia. Bueno. Está bien saberlo. Si no quieres tampoco, no pasa nada. No, sí, sí, sí. ¿Sí? Sí. Buena, pareja. Hola, María. ¿Qué tal? ¿Qué os pongo? Yo lo de siempre. Un café con leche de soja. Ajá. Lo mismo. Ah, muy bien. Gracias, María. Gracias. Opa. Perdón. Perdón. Uy. Está más torpes. Sí. Oye, te quiero preguntar una cosa, María. ¿Qué? Que yo he dado vueltas a la cabeza esta noche. Eh... ¿Subida de sueldo? No, por favor. No, no, no era eso. Pero bueno, si quieres, no me va a venir mal. Porque... No me viene bien ahora. ¿No? No. Ok, bueno, para el futuro. Cuando me lo gane. Bueno, te quiero preguntar por el sete. ¿Tú estás tranquila con que no te vaya a delatar? Porque... Sí. Como parece que robaste la tarjeta y que clonaste y tal. ¿La metemos en un lío? No, no, no. Se te sentió súper legal. O sea, ni de broma diría mi nombre. Pero que ni te lo otro le van a apretar las tuercas. Y te van a intentar hacer cantar. Ya, pero tiene el culo pelado y por mucho que le aprieten, no... No, tranquilo, no va a decir nada. Vale, vale, vale. Me quedo más tranquilo. Sí, es que con el tema de sete estás como muy nervioso, muy tensionado. Bueno... No sé, pues relájate un poco. ¿No? Sí, sí, estoy relajado. Ah, mira, es Lidia. Que viene mañana, qué guay. Fíjate, pensaba que iba a estar más tiempo en Ucrania. Te ha venido bien que esté una semanita afuera, ¿no? No, ¿por? Bueno, porque si hubiera estado por aquí, supongo que te habría costado más aceptar el culo del sete. No, igual me lo hubiera pensado un poco más, pero lo hubiera hecho igual, porque necesitaba la pasta. Ya. Me sorprende que siendo hermanas, una sea poli y tú seas el vaquilla. El vaquilla. Sí, es que... Bueno, Lidia y yo nos criamos en ambientes muy diferentes. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Lidia y yo tenemos la misma madre, pero distintos padres. ¿No lo sabía? ¿No lo sabía? Sí. Bueno, de hecho, desde que yo tenía tres años, hasta hace bien poco, no teníamos relación. Y todo ese tema de las carteras y el vaquilla. Me viene más por parte de mi padre y de mi otra hermana, Eva. ¿La que...? Sí. Oye, ¿y cómo es que desde los tres años hasta ahora la habéis tenido en relación? ¿Todo malo y tú? A ver, chicos. Por aquí os dejo los cafés. Adiós. Y la noche. Son tres únicos, ¿vale? Gracias, María. Sí, pero si no te importa, ¿podemos dejar el tema? Sí. Vale. No te preocupes. Pero vamos que cualquier cosa que me cuentes, te lo voy a cuidar. O sea, lo voy a tratar con mucho respeto. Es que en serio, que te lo dije ayer, pero bueno, te lo repito. Me importas. Mucho. Y todo lo que te pase, me interesa. Tu pasado, todo. Vale. Me dices vale, pero te lo digo de verdad, de corazón. No, que sí, que de verdad. O sea, que me gusta saber que te importa. ¿Tienes...? ¿Qué? Tengo. Quítamelo. ¿Qué es? No, un poco... ¿Qué tengo? Un poco de café. El ron. Voy yo por el ron. Voy yo por las botellas. ¿Vale? Te veo luego. ¿Ah? Pagas tú, no te importa. Al final, no te he invitado. Pues sí, el hombre se llevó a sus dos hijas de fin de semana y la madre es de entonces, no ha sabido nada de ellas. No pinta bien la cosa, ¿no? ¿Estáis trabajando en alguna ecótesis o qué? Pues sí, hay indicios de que se ha ido con ellas a Francia, porque vivió allí. Ya, imagino que estáis intentando estrechar el cerco, ¿no? Pues sí, estamos intentando localizarle. Miralles ya se ha puesto en contacto con Europol. Y nada, a ver si ha salido a España, de verdad. De verdad. Ostras, reunión en el instituto con el tutor de Sheila. Te ha faltado poco, ¿eh? Para empezar a ejercer de madre. A ver, cuanto antes mejor. Es que no le va muy bien con los estudios. ¿Qué curso está? Está en cuarto de la ESO, pero está repitiendo y está sacando malísimas notas. A ver, no es raro, ¿eh? Es difícil centrarse en los estudios con la vida que ha tenido, a pesar de la edad que tiene, que es un joven. Sí, pero Sheila es una tía súper inteligente. Yo quiero ayudarla a sacar todo su potencial. Hay que ver la suerte que ha tenido Sheila encontrándote. Y yo he tenido suerte encontrándola a ella. Es que quiero que salgas las cosas bien. Te vas a dejar la piel. O sea, tendrás tus aciertos y tus errores. Pero vamos, por ti no va a quedar. No, seguramente. Bueno, voy a ver qué me dice el profesor de Sheila. Y nada, según lo que me diga, pues actúo de una manera o de otra. Mucha suerte. Gracias, bonita. Adiós. Hombre, compañera, ¿qué tal? Bien, muy bien. Mira, ahora mismo estoy tomando un zumo en el aeropuerto de Kiev. ¿En el aeropuerto ya? ¿Estás de vuelta o qué? ¿No tienes ganas de verme o qué? Que sí, hombre, que sí. Pero, no sé, Jana, ¿qué tal? ¿Ya no está en peligro? Bueno, ya te contaré con más detalle esta noche. Pero que sí, que el tema está solucionado. No le va a pasar nada. Bueno, pues eso es una buena noticia, ¿no? Oye, espero que no te hayas encariñado con mi binomio. Porque en cuanto me incorpore, le pido a la jefa que me lo devuelva. Que ya lo sé. Que ya sabía que lo de Néstor era una cosa provisional. Oye, y hablando de compañeros, ¿qué pasa? ¿Que no te has leído el mensaje que te envié ayer por la noche? Ah, sí, 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 claro. Lo de Yolanda, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que estaba preparando la vuelta y me despisté. Perdona. ¿Y qué? ¿Entonces te parece bien que se venga a vivir con nosotras? Ah, bueno, yo no tengo ningún problema. Si te parece bien a ti, que eres la tiquismiquis del piso. Qué puñetera eres, de verdad. Pues nada, le voy a decir que ocupe la habitación cuanto antes. Está deseando instalarse, ¿vale? Bien. Oye, ¿tú estás bien? Que te note un poco apagada. No, estoy cansada. Bueno, tengo que embarcar. Hablamos, ¿vale? Vale, chao. Y aquí tienes su cordón. Gracias. Perdone, pero es que me suena mucho su cara y no sé de qué. Nos conocemos. Me suele pasar a mí pesar. ¿Perdone? Soy Juan Parravera. Ah, es usted el padre de Ana Parravera. Lo siento mucho. No le tenía que haber preguntado, lo siento. No, no pasa nada. Me suele ocurrir que la gente me reconoce y no sabe de qué. Durante un tiempo estuve muy expuesto y salía en las televisiones cada dos por tres. Tiene que ser muy duro, ¿no? Que se lo recuerden a menudo. Bueno, por desgracia, estoy acostumbrado. Ni qué decir. Tiene que sentir muchísimo la muerte de su hija a manos de esos dos canallas. Bueno, porque para mí tan canalla es el primo como el Pity es el otro. Que te maten una hija y no encontrar el cuerpo es... es un infierno. No se lo deseo ni a mi peor enemigo. A mi mujer y a mí todo esto nos ha pasado factura. De verdad que lo siento muchísimo. Mucho ánimo. Gracias. Hola Juan, buenos días. Hola inspector. Buenas. ¿Te pongo algo? Una tónica, por favor. Sí. Supongo que te habrá sorprendido que te haya vuelto a llamar. Un poco sí, la verdad. ¿Hay alguna novedad? Sí, sí, pero espera un segundin. ¿Nos sentamos mejor? Bien. A ver, van a trasladar a Pity es a la cárcel de dueñas. Después de su intento de fuga, su régimen de internamiento va a ser más estricto. Me alegro. Aunque dudo que eso sirva para que nos diga dónde escondió el cuerpo de mi hija. Él no. Pero quizás su primo sí. Ahora que Daniel Bravo no tiene que compartir prisión con el Pity, ¿puede que se atreva a hablar? Ese tipo es tan canalla como su primo. No dijo nada en su momento y dudo mucho que ahora lo vaya a hacer, por desgracia. Y yo la verdad es que no quiero hacerme falsas esperanzas. Y te entiendo, pero yo tengo que hacer todo lo que esté en mi mano. Mira, sería horrible tener que pasar otra vez por lo mismo. Yo tal vez lo podría soportar, pero desde luego, Nuria, dudo mucho que pueda aguantar otro desengaño. Ya. ¿Cómo está? Mal. Ayer no te lo quise decir, pero está muy enferma. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Cáncer. Lo siento mucho. Lleva tiempo en tratamiento, pero no le funciona. Le están haciendo análisis y pruebas para ver si le tienen que cambiar ese tratamiento y por fin consigue mejorar algo. Pero el asesinato de nuestra hija y no encontrar el cuerpo nos está costando la salud. Yo te prometo que le voy a apretar las tuercas al máximo a Daniel Bravo. Voy a hacer todo lo posible para que hable. Perdona, Feliz, pero esa frase ya me la ha soltado antes. Ya, ya lo sé, pero esta vez siento algo en mi interior. Sé que lo voy a conseguir. Mira, yo te agradezco mucho que no te olvides de Nuria, ni de Ana, ni de mí, pero... Pero es que mira, tengo un día horroroso y la verdad es que no me creo absolutamente nada. Lo siento, si hay alguien que no merece una reprimenda eres tú. De verdad, lo siento. No tienes por qué disculparte, Juan. Pasa, Bea, pasa. Gracias. ¿Y eso? ¿Vas a hacer algún botellón o alguna fiesta con alguien por ahí? Guau, Quintero, tu sentido del humor. No falla. No falla. No, estoy haciendo unos recados. Vale, siéntate, por favor. Gracias. Ya que veo que eres tú la que vienes hoy sin mucho sentido del humor, será mejor que vaya al grano, ¿verdad? Sí. Pues verás, quería hablar contigo porque resulta que esta mañana pasaba casualmente por la terraza del bar La Parra y te he visto por allí que estabas sentada con este camarero nuevo que has contratado, este chico... Jota. Jota, eso es. Jota. Y no sé, me ha llamado mucho la atención que os he visto en una actitud, como diría yo, muy cariñosa, ¿no? Sí, puede ser. ¿Por qué? ¿Algún problema? No, 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 no. Ah, qué bien. Quintero, pues no sé, me quedo más tranquila por tu beneplácito. Creo que no debes olvidar que nadie, absolutamente nadie, y mucho menos Jota, debes saber a qué tipo de negocios te dedicabas cuando estabas trabajando en la mensajería con tu hermana. Tampoco nadie debe saber que fue Eva quien mató a Bruno. Y mucho menos nadie, ni Jota, debes saber que Bruno está muerto. Ya, Quintero, ya lo sé. Soy muy consciente de ello. Y creo que hasta ahora no tienes queja de mi discreción. Ninguna. No tengo ninguna queja, pero también sé, los dos sabemos, lo difícil que es guardar este tipo de secretos cuando estás en una relación sentimental, cuando tienes una pareja. Pues sí, la verdad que sí. De hecho, lo ideal sería no tener que hacerlo. No, eso es. Ocultar este tipo de cosas a tu pareja no es nada fácil, porque vas a tener que ir enganchando una mentira detrás de otra, detrás de otra y detrás de otra, hasta que te termines tallando todo en la cara, y te lo digo por experiencia. Por experiencia. Sí, por experiencia. ¿Sabes que en su momento estuve casado? Mm-hmm. Al principio todo iba bien, no había ningún problema. Yo mantenía esa doble vida y no había preguntas. Pero cuando mi mujer se quedó embarazada de mi hijo Julio, a partir de ahí empezó a sospechar. Tenía que inventarme una mentira para cubrir otra y otra y otra y otra, hasta que, como te digo, me estalló todo en la cara. Y tendrás suerte en ese momento si solo terminas separándote de tu familia y no acabas en la cárcel. ¿Entiendes por qué te lo estoy diciendo? Sí, Quintero, sí, claro que lo entiendo. Y tienes razón, pero bien es cierto que yo ya no trafico. Y que sabes que me estoy esforzando, estoy haciendo todo lo posible por llevar una vida normal. Cierto, cierto, ya no traficas. Y estás intentando llevar una vida normal, pero has traficado. Anteriormente lo has hecho, ¿verdad? Y ahora mismo digamos que estás intentando encontrar al asesino de tu hermana para hacerle pagar por lo que ha hecho. Y eso tampoco creo que sea una cosa muy legal. Pero bueno, yo te recuerdo que tengo a Lidia, que es mi hermana, y que es policía, y hasta ahora he sabido perfectamente controlar esa situación. El hecho de que Lidia sea tu hermana ya es bastante arriesgado para nosotros, bastante peligroso, pero no se puede hacer nada. Lidia es tu hermana de sangre, es algo que viene impuesto por la vida. Pero sin embargo tener una relación o no con una persona o con otra, si es algo que tú puedes elegir, que tú puedes decidir, ¿no crees? Muy bien, pues me queda claro. No es solo que pueda ser peligroso para ti, ni para mí también, si lo miro de una forma egoísta. Es que también va a ser peligroso para Jota. Ya, ya lo sé. Ya lo sé y por eso me da miedo tener algo con Jota, que tampoco sé si voy a tener algo porque nos estamos aventurando. Pero evidentemente lo último que yo quiero es que Jota acabe... ¿Como Bruno? Sí, correcto. Como Bruno. Mira, Beatriz, yo no tengo ninguna intención de tener que estar así metiendo el dedo en la llaga, ni recordándote todo el dolor que te provoca todo este tipo de historias, pero... En fin, creo que tenía que decírtelo. Muy bien. Y ten mucho cuidado con el ron, que puede llegar a ser bastante traicionero. Venga, bienvenido a casa. Bueno, ¿qué se siente? Se siente bien. Venga, ¿dónde te pongo esto? Pómelo ahí encima de la mesa, porfa. Venga, pero tú siéntate, siéntate, ¿eh? Que te voy a preparar la comida. Te tienes que estar hambriento. Pero no te creas que he comido tan mal en el hospital, ¿eh? Ya. La verdad es que me han subido unos purés deliciosos. Entre eso y las croquetas de María he estado a gusto. Pues no esperes una exquisitez así. Lo digo porque no he tenido mucho tiempo y... Bueno, he preparado antes de irme a currar un picoteo. Lo tengo en la nevera. Siéntate. Venga, siéntate. Vale, vale, vale. Pero que tampoco te preocupes, Iván, ¿eh? Porque yo creo que puedo encargarme, ¿eh? Voy a encargarte. ¿Qué va? Me has ido a los médicos. En 48 horas nada de esfuerzo. Una cosa es que te hayan dado el alta y otra es otra, ¿eh? Ya, pero que no me voy a ir a bailar a la red de estar, Iván. Yo creo que pues estas tareas del hogar pues puedo... puedo hacerme cargo. Mira, encima de que voy a recogerte. Te traigo a casa. Te preparo la comida, por favor. No me hagas regañinas. No te hago regañinas, Iván. Estoy muy agradecido. Y ya de que me llevases el ordenador al hospital ni te cuento. Bueno, pues entonces deja de refunfuñar, ¿eh? Y cuéntame... ¿Cómo vas con la novela? Con la novela voy bien, muchas gracias. Voy bien, muy bien. He estado puliendo algunas partes que tenía un poquito más endebles, pero yo creo que si aprovecho un par de días aquí en casa, puedo finiquitarla y todo. ¿En serio? Pues mira. Eso es lo que tienes que hacer, centrarte en la novela. Y terminarla. Eso, y terminarla. Venga. Hala. Toma. Qué buena pinta. Buen provecho, amigo. Muchas gracias. Venga, a comer. Dale ahí. ¿Tú no comes? Sí. Me hago un bocata y me voy para la cueva. Es que estoy... estoy a top. Jaleo. Oye, supongo que cuando encontréis a Miguel Hurtado me avisaréis, ¿verdad? Claro, por supuesto. Mira, hoy hemos ido a la última dirección que coincidía con su IP y otro chasco. ¿Por qué? Porque no estaba. Pero, ¿no me has dicho de quién era la casa? Pues de un familiar, de un primo o de un tío o no sé qué. El caso es que cuando hemos llegado, allí ya no estabas. Había ido hace un par de horas. Pero bueno, tranquilo, por favor, ¿eh? Quedaremos con él. Nio. A lo mejor puedo echaros una mano desde casa. Déjate de historias, anda. Tú lo que tienes que hacer es descansar, ¿vale? No, te lo estoy diciendo muy en serio. Podría monitorizar perfectamente los foros en donde se ha estado metiendo últimamente, por si acaso. No creo que sirviera de nada. Más que nada porque ya no se meten los foros. Lo que estaba intentando es comunicarse con alguno de la banda. ¿Y si lo intenta hacer? ¿Y si se meten los foros? Iván, tú estás hasta arriba de trabajo. Abarca también, entonces. Yo tengo tiempo. Déjate de tonterías, Carlos. En serio, déjate de tonterías. Que además tendría que instalarte un software en tu portátil para que pudieras entrar en las páginas con facilidad. No hace falta. Ya me lo instalaste en el ordenador cuando te estuve ayudando con un caso. ¿No te acuerdas? Pues lo tengo. Bueno, pues... Vale, pero habría que actualizarlo y demás. Y no, lo que creo es que no tienes que hacer eso. Vamos. No tienes que vulgar en lo de los demás. Que dego lo tuyo, que ya tienes bastante. Y no mires cosas de esas, que es malo, Carlos. Eso es malo. Ah, que es malo. Es por eso por lo que no quieres que lo haga. Porque es malo para mí. Pues sí, claro, claro. Acabas de salir del hospital, Carlos. Lo que menos puedes hacer es ponerte a mirar mensajes de odio de los Val Jalasur. Vamos, no sé en qué cabeza. Bueno, pero eso es lo que te pregunto yo. ¿En qué cabeza piensas que un policía, un inspector de policía, Iván, no puede enfrentarse a casos como estos? Yo ya he estado involucrado en casos como estos en otras ocasiones. Sí. Sí, pero en ningún caso en el que te hayan dado una pariza que casi te mata. Ya, pero por eso mismo estoy deseando que encontremos a Miguel Hurtado, Iván. ¿Por qué no dices no puedo ayudar? Bueno, pues porque no, que no seas pesado. Es que eres muy pesado. No te estoy diciendo que no va a volver a entrar en el foro. ¿Cómo quieres que te lo diga, tío? Tienes razón, tienes razón. Tienes razón. Mira, no me des la razón como a los tuntos, ¿eh? Para que me quede tranquilo, Carlos. No, 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 no. Te digo, te digo la verdad. Yo aquí pensando en esto, lo que tengo que hacer es descansar. Estar estos días tranquilo y como mucho, mirar algo de la novela, pero ya. Eso es. Eso es. Eso sí me parece bien. Mira, es más, perdón por haberme puesto así. Nada, no. Que, oye, yo me tengo que pirar, ¿vale? Que llego ya justito. Eh, lo dicho. Si necesitas cualquier cosa, me llamas. ¿Vale? Cómetelo todo. Está riquísimo. Venga. Gracias. Chao. Chao. ¿Cómo puede resultar tan farragoso localizar la prueba de un caso? Ya. Mira, estas gafas, por ejemplo, me volví loca buscándolas. No constaban en ninguna parte. Y era una prueba vital. El ladrón se las había dejado dentro de la tienda de móviles. Sí, si a mí me pasó algo parecido con un caso, pero es que mientras la introducción de los datos no sea automática, pues así seguiremos igual. Pues tendremos que hablar con los de informática, que se pongan las pilas, ¿no? Más, pero si ya no dan abasto los pobres. Igual lo que tenemos que hacer es pedir refuerzo, o por lo menos uno temporal. Ahí. ¿Sí? Sí, soy yo. Ah, perfecto. ¿Y podría ser esta misma tarde? ¿A qué hora? Bueno, sí, me viene muy bien. Perfecto, entonces. Muchas gracias. ¿Qué pasa? He conseguido una cita esta tarde para ver a Daniel Bravo, el primo del pitis. ¿No puede ser otro día? Esta tarde tenemos la reunión con los inspectores. ¡Oh! Se me había olvidado. Ya, pero ya sé que el caso Parravera es muy importante para ti, pero nos costó mucho cuadrar un día y una hora que nos viniera bien a todos. Sí, sí, lo sé. Sí, hay que reorganizar los equipos de trabajo y hay que supervisar varios casos que están sin resolver, sí, lo sé. Vas a tener que cambiar la cita en la cárcel. ¿Qué pasa? ¿Pudiste hablar con Juan Parravera? Y está hundido. Y lo peor es que su mujer, Nuria, está peor. Es que se me parte el corazón de pensar por lo que ha debido pasar este matrimonio. No me lo quiero ni imaginar. Es que además, ocultar el cadáver de una víctima no está tipificado como delito en el Código Penal. Bueno, porque va contra el artículo 24 de la Constitución. Un acusado tiene derecho a no testificar contra sí mismo. Ya, pero cuando hay una condena en firme, se puede negociar que te digan dónde está el cadáver a cambio de algún beneficio penitenciario. ¿Y qué te crees? ¿Que no se intentó en su momento, pero no sirvió de nada? Estás demasiado involucrado con este asunto. Bueno, es una cosa pendiente que tengo. Supongo que cada uno tenemos algo, ¿no? Bueno, yo no. Intento hacer mi trabajo lo mejor posible y que no me afecte a nivel personal. Bueno, yo también lo intento, pero en este caso no pude evitar volcarme al máximo con Juan y con Nuria. Me parecía muy injusto lo que le estaba pasando. Pero nada, cancelo la cita con Daniel Bravo y hasta voy a la reunión. ¿Sabes qué? ¿Qué? Vete a ver a Bravo a la cárcel. ¿Seguro? Sí. ¿Y la reunión con los inspectores? Yo me encargo. Pero la grabo y luego la escuchas, ¿eh? Que no te vas a librar tan fácilmente. Que no, que no, no me libro. La escucho entera. Y te debo una. Una muy grande. Bueno, no espera tanto. Hoy por ti, mañana por mí. Espero sacarle partido a la entrevista. Sobre todo por los padres de Ana. Suerte. Gracias. No está nada mal, la verdad. Vamos a hacer una cosa. Ignacio, cuando tengas ahora la reunión con el comercial, dile que te envío un par de muestras más de las gargantillas estas de zafiro y diamantes, ¿vale? Que me gustan mucho. ¿Las gargantillas? ¿De qué le has pido? Pues no sé. ¿Qué tipo de material les vendría mejor? ¿Plata? ¿Oro? En oro blanco. Son las que tienen más salida. Pues en oro blanco no se hable más, ¿vale? Buenas tardes. Buenas tardes. Me llamo Tarek. Tarek Raffi. Me hablaron muy bien de esta joyería y me encantaría muchísimo conocer su muestrario. Normalmente eso lo recibimos con cita previa. Ay, no lo sabía. Y no puede hablar con el propietario, que esa hará una excepción. El señor Tarek Raffi, Fernando Quintero, el propietario de la joyería. ¿Qué tal, encantado? Un placer. Igualmente, igualmente. ¿Cuál es el problema, Ignacio? El señor Tarek Raffi quería ver las joyas en venta, aunque no tiene cita. Me pueden atender ahora. Ahora presenta varios jeques que quieren invertir muchísimo dinero en joyas y diamantes. Bueno, tratándose de una inversión tan importante, no creo que haya ningún problema. En la dirección podríamos hacer una excepción. No te preocupes por nada. Ya me encargo yo de atender al señor Tarek Raffi y aquí a su amigo. Tú ve a tener la reunión esta con el comercial y no te olvides de decir lo que te acabo de comentar. ¿Vale? Entendido. Hasta ahora, Ignacio. Cierra el salón. Hasta luego. ¿Se puede saber a qué demonios viene todo esto que haces aquí? Solo quería saludarte, hombre. Y comprobar que de verdad que has montado muy bien con esta joyería. Sí, claro, claro, seguro que has venido desde el Líbano solo para comprobar eso, ¿verdad? Sabes perfectamente que no me gusta que te presentes sin avisar. Planificar todo en la vida es muy aburrido. De vez en cuando no está mal improvisar un poco, ¿no? Tendrías que haberme avisado. Me habrías dado tiempo a buscar algún sitio, a organizar algo para poder tener una reunión y charlar tranquilamente, con calma. Sabes perfectamente que a ninguno de los dos no nos conviene exponernos tanto. Está bien. Pásate mañana por mi hotel. Estoy en Nueva Sur. Habitación 26. A las 9 en punto. Nos vemos mañana. Que seas puntual. Lo seré, no te preocupes. Cierra la puerta. El tipo este con guardaespaldas parecía estar forrado. Sí que lo está. Sí, está bastante forrado. Este tipo que se ha presentado con su guardaespaldas es nuestro proveedor. De joyas. Hariri. El mismo. ¿De qué ha venido? No lo sé. No lo sé. No lo sé. No tengo ni idea. Pero te aseguro que no pinta nada bien la cosa. O sea que no lo esperabas. Claro que no lo esperaba, Víctor. Claro que no lo esperaba. Y si hubiese sabido que iba a venir, tampoco lo hubiese citado aquí en la joyería. Faltaría más. Pues entonces es bastante extraño. Sí que lo es. Sí. Es bastante extraño todo esto. Pero bueno, mañana saldrá de dudas. Me ha dicho que vaya a la habitación de ese hotel para decirme de qué va todo esto. Estaré allí a primera hora de la mañana. Y por cierto, ese tío se aloja en el mismo hotel que tú. En el Nueva Sur. Ya sabes lo que te quiero decir. Vale. Estaré atento. Ok. ¿Por qué quiere verme? ¿De verdad te lo tengo que decir? ¿Será que soy un poco tonto? Porque no tengo ni idea. Tú no tienes un pelo de tonto. Pero si eres un desgraciado cómplice de un asesino que jamás dijo dónde estaba el cadáver. Fue un accidente. Un homicidio involuntario. ¿No se le llegó la sentencia? ¿Ves cómo no tienes un pelo de tonto? Ahora te has hecho un experto en leyes. Llevo seis malditos años aquí encerrado. No tengo por qué aguantar sermones. Mira, si he venido hasta aquí es porque me vas a decir de una vez por todas qué hicisteis con el cadáver de Ana. Va listo. ¿Perdona? Que si no sabía nada hace seis años, ¿por qué iba a saberlo ahora? Pues porque a lo mejor ahora que no tienes cerca a la mala bestia de tu primo, igual has recuperado la memoria. ¿Se equivoca? No sé nada. Mira, Dani, en el juicio quedó claro que tú estabas en el piso con tu primo la noche que mató a Ana. Así que tuviste que ayudarle a deshacerse del cuerpo. ¿Me vas a decir de una vez qué pasó esa noche? Que no sé lo que hizo Javi con su cuerpo. ¿Cómo quiere que se lo diga? Es increíble el miedo que le tienes. Es escuchar su nombre y te cagas, patas abajo. No es verdad. Javi es como un hermano para mí. ¿Sí? Pues es un hermano un poco desagradecido, ¿no? Porque planeó su fuga sin contar contigo. Pero así tú le sigues defendiendo. Mira, Dani. Aprovecha ahora que no le tienes encima para alargar qué hicisteis con el cadáver de Ana. Parece que el que se hace el tonto ahora es usted. ¿A qué viene eso? Si hablas, el juez lo tendrá en cuenta. El juez dice. Le vendría bien pasarse una temporada en el trullo para enterarse de cómo funcionan las cosas. Por muy lejos que se hayan llevado a mi primo, él sigue manejando el cotarro aquí dentro. Bueno, al menos admites que le tienes miedo y que por eso no habla. Vamos avanzando. No entiende nada. ¿O no quiere entenderlo? En serio se lo digo. Solo va a perder el tiempo porque yo no pienso abrir la boca. ¿De verdad no tienes remordimientos por lo que hicisteis? Yo no hice nada. Ana tenía toda la vida por delante y se la arrebatasteis. Tu primo la mató y tú no moviste un solo dedo para evitarlo. ¿Quiere dejarme en paz? Cállese de una vez. No solo la mataste a ella, también mataste a los padres. El golpe fue tan fuerte que jamás se levantarán. Ya he aguantado bastante. Guardia, quiero irme. Hombre, ya te iba a llamar para ver dónde estabas. Perdóname, que es que me he liado recogiendo cosas en el hotel. Nada, no te preocupes. Te ayudo. Sí, cuidado que pesa. Ya soy. Ay, perdona. Vale, dejo esto por aquí. Te he despejado la habitación, he hecho la cama, he preparado la cena. ¿Te apetece un vino? Sí, sí. Muchísimas gracias, me lo he dado recién mi evento. Nada, esto es porque, porque, para darte la bienvenida nada más. No te creas tú que va a ser así todos los días. No, no, y de qué manera, con vinito y todo. Sí, luego hablamos de los turros, ¿vale? Tenemos de limpieza, de compra de las cosas en común de la casa, para sacar la basura, ¿vale? Vale, sí, cuando quieras. Vale, y oye, con Lidia ten cuidado, ¿eh? Porque es una jeta, vamos, escaquea siempre de las cosas. No le pases ni una porque si no estás perdida. Y no le digas que te lo he contado. Ni una palabra. Vale. Vale, otra cosa, cumplimos a rajatabla ciertas normas, ¿vale? Como lo de dejar las prendas así tiradas por la casa, una chaqueta, un abrigo, vale, pero nada más, ¿vale? Ah, ya sabía yo que había gato encerrado. Ay, perdóname que estoy siendo muy estricta. Que no, de verdad, que es una broma. Así, prefiero que me digas estas cosas cuanto antes porque ya sabes que soy un poco novata en esto de compartir piso. Vale, ¿estás segura de querer quedarte? Igual, igual se te ha quitado las ganas. Un poco sí, un poco sí. Que no. Oye, y de verdad, muchísimas gracias por contar conmigo. Porque, no sé, espero estar a la altura. Pienso recoger todas las chaquetas del suelo. Bien. ¡Hombre! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Qué guapa. Ya estamos todas. Sí, mi llaverito. Pero qué guapísima estás. Bueno. Te has puesto rubia. Sí. Muy bien, ¿te gusta? Muchísima. Bueno, yo no preguntes más. Vale. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal el viaje? Mal, mal. Tenía un bebé a bordo que ha hecho de todo menos dormir. Pero bueno. ¿Tú qué tal? ¿Te gusta el piso? Me encanta. Sí, sí. La verdad es que estaba a punto de salir por patas. Porque la verdad me estaba contando eso de las 500 reglas que tenéis en casa. ¿No? De coger chaquetas, basura, en fin. Ah, pero no. Es tan, tan estricto. Eso son cosas de ella. A ver, tampoco hay que ser bien. A ver, no se ajeta, ¿eh, Rubín? Lo que pasa es que me tengo que poner firme. Porque si no, esta no da un paro al agua. Qué maja que me ha preparado la cena y todo. Hombre, era para Yolanda. Pero bueno, si sobra luego ya... Vale. Bueno, me voy a dejar las cosas al cuarto, ¿vale? Vale. Estás en tu casa, ya sabes. Bueno, pues un vinito sí que me tomo. ¿Sí? Vale. Vale. Ok, ok. Pues si te enteras de algo, házmelo saber inmediatamente. ¿Vale? Gratia, gratia amigo. Chao. ¿Quién era? Luigi. Luigi Amato. Un cliente italiano que también tiene Javiri. Tengo mucha confianza con él y lo he llamado para saber si es libanés o no. Ha venido a verme solo a mí o también ha ido a cerrar la visita a él. ¿Y? Pues que no, que a él no ha ido a verle. Y por lo que sabe, tampoco ha ido a ver a ninguno del resto de los clientes que tiene por Europa. Parece ser que soy el único afortunado. Y seguramente no ha venido solamente a ver la joyería. No, seguramente no. Pero bueno, mañana saldremos de dudas. Antes de esto, ¿te había mostrado alguna vez descontento contigo? No, 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 para nada. Más bien todo lo contrario. Está encantado por la cantidad de pasta que le estoy haciendo ganar. Si alguien tiene motivos para estar descontento con él, te aseguro que soy yo. ¿Y eso por qué? Pues porque delante un tiempo estuvo desaparecido el combate. No había forma de dar con él. No contestaba las llamadas. No sabíamos nada. No las devolvía tampoco. El negocio estaba creciendo mucho. Afortunadamente Eva y yo pudimos salir adelante porque... Porque bueno, teníamos en stock mucha mercancía guardada en el almacén y con eso pues pudimos atender a los pedidos. Fíjate que hasta Eva y yo estuvimos pensando en cambiar de proveal. ¿Y al final qué había pasado? Pues que estuvo enfermo. Eso fue lo que pasó. Pero vamos, tampoco fue mucho tiempo. Solo estuvo retirado unas dos, tres semanas en cuanto que volvió a estar operativo. Volvió a estar al 100%. Y en eso fue poco antes de que muriese Eva. Bueno, a lo mejor lo que pasa es que está preocupado por la muerte de Eva. Tú me dijiste que fue ella quien se asoció con él en primer lugar. No lo creo. No lo creo, Víctor. Si eso hubiese sido lo que le preocupó, podría haberme lo dicho en su momento. No ahora. ¿Entiendes? Te aseguro que ese tío en la vida de la gente le importa un carajo a este tío. Lo único que le importa es el dinero. Nada más. Pues entonces es algo que ha pasado recientemente. Pues sí. Es algo que ha tenido que pasar recientemente. Lo malo es que no tengo ni repajorera idea de qué demonios puede tratarse. Pues mañana en la reunión te vas a enterar. Eso es. Mañana me enteraré. Espero que vaya al grano y se deje de teatritos de una maldita vez. ¿Quieres que te acompañe? No, no, no. No es necesario. Ni siquiera voy a ir armado. No te preocupes. Me pongo a yo. Venga. Hola. Un poco tarde, ¿no? Perdona, que es que se me ha ido la pinza. ¿Dónde has estado? Pues nada, en el parque con los compis del Insti. Por cierto, mañana después de clase vamos a ir a un skatepark para grabar un videoclip para un colega. Bueno, luego me lo cuentas que ahora mismo no me entero. Que tengo algo importante que comentarte. Uy, qué serio. ¿Me vas a echar la bronca? No, la bronca no. Pero he estado hablando con tu tutor y vas un poco floja en algunas asignaturas, sobre todo en matemática. Ah, bueno, pero ni te preocupes. Nada, que el próximo trimestre me ponga las pilas y ya está. Ah, ¿eso es lo único que tienes que decir? ¿Pero qué quieres que te diga? Pues yo que sé. Que te lo tomes un poquito más en serio, ¿no? Yo sé que ahora mismo no eres consciente, pero de lo que hagas ahora dependerá tu futuro. Así que he decidido que lo mejor para ti es que te apuntes a clases de refuerzo de matemáticas. ¿Qué? ¿Estás de broma? No, por favor. Más clases no es, pero por favor. Te prometo que me voy a poner las pilas de verdad, pero no me pongas más clases. Que no, que no, que con las notas que sacas, este tema no es negociable. No me hagas esto, por favor. Pero no te pongas dramática. Que no eres la primera persona ni la última que se apunta a clases de refuerzo. Además, venga, no pierdas más el tiempo y ponte a estudiar. ¿Y no cenamos? Luego cenamos y estoy preparando la cena. Pero luego te aviso. Anda, ve a abrir, porfa. ¿Qué tal, tía? Muy bien, ¿tú qué tal? Pues muy bien. ¿Al final te quedas adenal? No, no puedo. He venido a ver el pisito y a traeros una casita. Ay, guapa. Pero no tenías por qué. Claro, si es una tontería. A ver. A ver. Ay, qué chula. ¿Sí, te gusta? Oh, una tetera, qué bonita. Además, es que la otra me la había dejado yo en el piso. Mira. Qué chula. Oye, ¿qué? ¿Te hago el tour por la casa? Venga. No, que estás liadísima con la cena. Yo te enseño la casa. Vente. Eh, 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 eh. Buen intento, ¿no? No te vas a escaquear de estudiar. Vamos a ver. ¿Alguien me puede explicar, por favor, por qué tengo que estudiar trigonometría? O sea, ¿estaría bien que me enseñasen cosas útiles? Dejar de perder el tiempo con tantas mates y tanto número y tanta cosa. Yo pensaba exactamente igual que tú. Pero luego te das cuenta de que igual sí que te sirve, ¿eh? Imagínate que de repente te da por estudiar arquitectura o una ingeniería. Mira, ya lo tienes. Ya digo yo que no. Sí, yo sé de letras. Encima, bueno, no te lo pierdas. Aquí la amiga que me quiera apunta a las clases de apoyo ahora. Bueno, vamos a hacer un trato. Si sacas buenas notas en matemáticas, te quitas de las clases. Mira, qué listilla. O sea, te nota que eres poli, hija. A tu cuarto, vamos. Aprovecha el tiempo. Madre mía, así que te veo metida en faena, ¿eh? Parece que llevéis siendo madre e hija toda la vida. Bueno, llevo de madre la acogida nada de tiempo, ¿eh? Pues estoy agotada ya. Esto es una negociación constante, chica. Pero ya lo tienes muy pillado. Se te ve. Y al final, la banda que estaba amenazando a la ONG de Hanna, la conseguimos espantelar. Qué bien. O sea, que al final todo ha salido bien. Ya. Pero cuéntame más detalles de esto. Pues mira, nada más llegar a Ucrania, Hanna recibió un mensaje de un anónimo amenazándola. Qué susto se debe de llevar, ¿no? Sí, bueno, el susto me lo llevé yo. Y ya por lo visto estaba acostumbrada. La cuestión es que pensé que el que lo había mandado, el que la amenazaba, era alguien que la tenía controlada. O sea, que crees que alguien la estaba siguiendo. Sí. Alguien inteligente porque no me di cuenta de nada. Y pensé, Hanna, vete a dar unas vueltecitas varios días porque es que yo te sigo. Vale, entonces diste con él. Dí con él. Avisé a la policía de allí, a los compañeros de Kiev, y enseguida lo detuvieron. Y luego en el interrogatorio, pues el tipo debió cantar la traviata porque empezó a soltar nombres. Cayó hasta el cabecillo de la banda. O sea, que Hanna y sus compañeras ya no están en peligro, ¿no? Por eso has podido adelantar tu vuelta. Eso es. Ok. Pues me alegro mucho. No solo por Hanna, por ti también, porque, bueno, no sé, yo estaba preocupada por si te pasaba algo. Y... Y con ella, ¿qué tal? ¿Cómo fue la cosa? Bueno, fueron días intensos. Es que tampoco pudimos hacer muchas cosas. Estaba amenazada y no era plan. Pero bueno, algunas cositas sí que vi, ¿eh? Y me gustó. Luego te enseño fotos. Vale. Pero te habrá costado separarte de ella, ¿no? ¿Qué pasa? Hanna y yo no estamos juntas. Vale. Lo siento. No pasa nada. Es que una relación a distancia al final no funciona. Su sitio está allí. El mío está aquí. Tampoco tenemos mucho tiempo libre como para hacer escapadas. O sea que... Está complicado. ¿Y la habéis decidido de las dos, de mutuo acuerdo? Sí, porque estas cosas caen por su propio peso. Pero estás un poco chau. Vale. Estas cosas ya saben que las superen. Vale. Me muro de hambre. ¿Os apetece cenar ya? Yo me voy. Vale, que voy a cenar con Bea. ¿Cómo? Pásalo bien, ¿vale? Vale. Si no os vais a dormir muy tarde, luego os veo. Vale. ¿Vale? Venga. Hasta luego. Bueno. ¿Qué holanda? Un brindis. Bienvenida. Muchas gracias. Qué ilusión. Te digo una cosa. Menos mal que has intervenido antes porque si no al tío este le suelto cuatro galletas con la mano abierta importantes. Es que con eso desgraciados Bea tiene que pasar porque si te calientas acabas perdiendo y tú te calientas muy rápido. Pues sí. O sea que suerte que has estado tú porque si no la lío. ¿Sí? Sí. Yo es que aparte de ser buen camerero se me dan bien varias cosas, ¿sabes? Ah, toma. La vuelta de la zonco. Limpiar los baños. Señores. Quitarme de en medio a los desgraciados como a este. Y cocinar como uno de los mejores chefs de este país. Ah, ¿te gusta cocinar? Se me da muy bien además. Si quieres puedes venir mañana por la noche a comprobarlo por ti misma. Eh, no sé yo si es buena idea. ¿No te fías o qué? Si quieres puedes elegir tú el menú. Luego me pones una nota, elige tú lo que te dé la gana que yo te lo preparo. No, a ver, o sea, me refiero a que cuando salimos de aquí de currar no son horas de pegarse un cenorrio. Bueno, pero hace falta que sea un cenorrio y te puedo preparar algo ligero, un risotito vegano, por ejemplo. Y si queremos hacer el pass completo, te quedas a desayunar y te preparo también un desayuno muy rico. Y como te digo, me pones una nota luego a ver qué te parece. ¡Guau! ¿Qué planes? Bueno, es que no hace falta que sean todos el mismo día, mujer. Puede ser mañana cenar, la semana que viene desayunar y vamos viendo. ¿No? Vale, no. O sea, eh... ¿Qué? Jota, no quiero una cita contigo. Ni mañana ni pasado. Es simplemente que... Que no puede haber nada entre nosotros. ¿Vale? Entonces te lo digo ahora para que no haya malos entendidos ni nada se dé por hecho. Joder. Qué directo, ¿no? Sí. Sí, por cómo iba la conversación. Creo que tenía que serlo. No sé por lo que pasó esta mañana. Yo pensaba que... No sé, que había... Sí. ¿No? Sí. O sea, es innegable que hay atracción y hay feeling, pero no puede haber nada. Ya, no puede haber nada. Por Bruno. ¿Qué? Digo que por Bruno. No puede haber nada por Bruno. Es porque sigues enamorada de él, aunque no esté. Es por Bruno. ¿No? No, Jota. Yo te dije que no. No, y tampoco tiene por qué haber una excusa, me refiero. Es simplemente que... Que no puede haber nada entre nosotros y yo tengo otras cosas en la cabeza. Ya. Tienes muchas cosas en la cabeza, ¿eh? Porque no estás pasando por una buena etapa. O sea, ha pasado lo de tu hermana, ha pasado lo de Bruno. Y sé que estás con mucho lío con el PAF, que lo estoy viviendo contigo. Pero que yo no tengo prisa. Que no tienes prisa. No tengo prisa. Ya, de verdad. ¿Te puedo esperar? Jota, eh... Te lo digo de verdad, eres un amor de tío. Y me flipa currar contigo detrás de la barra, codo con codo, el buen rollo que tenemos, pero... Pero... Quiero que se quede ahí. No... No quiero nada más. Entendido. Lidia, dime. Yo estoy en el Japo, ¿dónde andas? Eh... Terminando de recoger. Échale, yo qué sé, media hora. Pues tengo un hambre que haga el hambre. ¿No puede salir antes? Lo intento. Ahora te digo algo. Jota, ¿te importa terminar tú de recoger? Te lo pago, evidentemente. No hace falta que me paguen nada, Bea. Recojo yo. Gracias. Chao. 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 Chao.